Música Muchas gracias, El Defonso Guajardo, por seguir aquí. Vamos a entrarle al asunto político. Este hombre, pues es de las figuras en el frente opositor y aspiró a participar en la selección de precandidato a la presidencia de la República, pero te bajaste, yo pienso que muy a tiempo, ¿por qué te bajaste? Carlos, yo me empecé a mover seis meses antes de este tiempo. Viajé, recorrí 14, 15 estados de la República, tuve buena recepción, pero había compañeros míos que habían empezado antes. Enrique de la Madrid, Beatriz, Beatriz, por ejemplo. Y a la hora de medirme, pues ya no me daba, porque los tiempos que puso el frente eran muy rápidos, eran tres meses para todo el proceso. Entonces, con realismo vi que no me iba a dar para llegar a ser de los finalistas para la encuesta. Entonces, el frente me invita para representar la parte internacional del frente y yo decidí bajarme del proceso. Para ese momento ya traíamos este gran fenómeno positivo para la oposición, que fue la entrada de Xochitl al proceso, y la cual consideré que traía muchas posibilidades de dirigirlo. Y entonces, claramente, es donde estamos hoy y creo que tenemos una gran candidata. Bueno, con Xochitl Galvez acaba de estar en el viaje que ella hizo en California, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien, porque sí sabes que cuando estaba en campaña el presidente de México fue a varios viajes a platicar con mexicanos en el exterior, con migrantes, y les prometió el cielo y las estrellas, que los consulados iban a ser defensorías, que iba a reforzar presupuestalmente a los consulados, y resulta que no los volvió a ver en cinco años, no volvió a escucharlos en cinco años. Tiene generar las quejas que hay contra la reducción de presupuesto en consulados. Los consulados ya no tienen fondos para poder apoyar a migrantes que mueren y poderlos repatriar a casa. No tienen elementos de defensoría cuando caen por temas variados en prisión, donde regularmente se apoyan en los consulados. Entonces, pues están muy decepcionados, están muy decepcionados. Y además, ¿sabes lo que nos decían? Le decían a Xochitl. O sea, el presidente presume de las remesas que mandamos, y a cambio no nos da ningún servicio los consulados. Pero no solo eso, con este famoso peso fuerte, que es muy fácil tener un peso fuerte cuando pagas el doble de tasas de interés de las que se pagan en Estados Unidos, a costa del servicio financiero que tienen que pagar los mexicanos. Pero ese peso fuerte lo único que se ha significado es una disminución del poder de compra. Sí, claro. Mandaban 100 dólares y aquí eran 2.000 pesos, ahora mandan 100 dólares y ahora son 1.600 pesos. Entonces, los pobres recipientes están gastando menos. Pero hay algo respecto de los paisanos que viven en Estados Unidos y trabajan. La cifra precisa yo la desconozco, pero se habla hasta de 30 millones. Sí, conjuntas mexicanos en el extranjero, más méxico-americanos que están formalmente, ya son norteamericanos, o pueden tener, acuérdate que ya pueden tener la ciudadanía, el pasaporte de los dos países, ser ciudadanos de los dos países. Sí, esa cifra es correcta. Bueno, pero la búsqueda de, no sé, votos de la población mexicana en Estados Unidos, hasta donde entiendo, pues es una búsqueda condenada, yo diría al fracaso, porque en las votaciones federales que yo sepa o creo saber, el voto de mexicanos en el extranjero aquí en México no representa ni 30.000 votos. No, sí, la última llegó a casi 100.000, lo cual es muy poco. ¿A 100.000 casi? No, 90 y tantos, sí. Sí, sí llegó a la última. Pero déjame decirte que ahora las condiciones son muy favorables. ¿Por qué? Porque no solo estamos en el proceso de que te puedes credencializar ya en el consulado, puedes tener tu credencial de elector y te puedes registrar para votar en el extranjero. Y el acuerdo del INE es que se puede pasar, vas a poder votar en plataforma. Entonces las condiciones para que aumente de manera importante el voto. La credencialización. No solo la credencialización, también el voto. Pero si esa credencialización no la coordina y la garantiza el INE, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué confiabilidad puede haber en el destino del voto? Creo que hay, o sea, yo en este proceso de organizar el primer viaje de Xochitl Gálvez como representante del Frente a las comunidades mexicanas en California, nos dimos cuenta que ya empezó ese proceso y está funcionando. O sea, tú la solicitas y te llega por correo. Y ya están recibiendo sus credenciales. Pero sí interviene el INE. Exactamente. Sí, porque el otro no depende de... Pone una base de datos en manos de la Cancillería. No, el consulado no es más que un vínculo, un puente. Pero el responsable es el INE en ese proceso. Se espera que fácilmente en Estados Unidos puede estar hablando de un millón de votantes. Lo cual sería... Bueno, crecer de lo que yo suponía 30 mil votos que dices son casi 100 mil en la pasada elección. A un millón sí cuenta. No, y acuérdate que en el 2006 la definición fue por menos de 200 mil. Bueno, pero ¿qué pensará ese paisanaje y qué pensarán los mexicanos aquí que simpatizan con una mujer que yo digo es popular, aunque no populista, cuando se le exhibe trampeándose, diría, en un trabajo académico? Bueno, fíjate que en este tema es muy interesante. Bueno, primero, muy interesante que los que han defendido hasta la muerte a la ministra que plagió el 90% de su tesis, a Yasmín Esquivel, que sean los mismos que ahora hacen este señalamiento. Yo creo que Xochitl salió con mucha apertura y muy directa a decir, a ver, primero, lo que yo hice no fue una tesis, fue un reporte de un trabajo técnico que lo que hace es decir cómo salió el experimento a la hora de ponerlo en papel. Hice referencia a algunos manuales que no cité. Ella dijo, me apendejé. Esa primera salida no es la que hay que ver, hay que ver la salida que hizo un par de días después cuando dice, primero, no es una tesis, es un trabajo técnico, hay unos cuantos párrafos ahí que debí de haber referido, pero que la UNAM lo evalúe si me dice que definitivamente debo de aceptar tener que volver a ganarme mi título, puedo reproducir ese trabajo. Un poco salió con mucha interesa a enfrentar el tema. ¿Aceptando la falla? Aceptando que no hizo esa referencia, aclarando que lo suyo era un reporte, no era una tesis y que si la universidad termina diciendo, la vas a tener que volver a... Sin validar a su título. Exactamente. Ella dice, no tengo problema. Volvía a presentarse por el título. Pero ahora resulta que la doctora Sheinbaum, en una tesis, su tesis, hizo uso de autores internacionales, los tradujo al español, pero no los citó en su tesis. Ahí sí una tesis. Una tesis y en donde la traducción no es ninguna aportación y donde debes de referir también de dónde vienen esos párrafos íntegros traducidos. Y entonces claramente tenemos un problema muy serio. ¿Piensas que ya libró Xochitl Gálvez ese escollo? Pues sabes que lo único que uno aprende en la política es cuando hay un señalamiento, tener la capacidad de enfrentarlo y de someterte a la determinación transparente de terceros. ¿Que lo determine la autoridad? Que lo determine la autoridad universitaria. Que lo determine la autoridad universitaria. Y si la autoridad universitaria considera que era necesario haber hecho esas citas en ese reporte técnico, me vuelvo a presentar por mi título. Ahora, en lo que tiene que ver con tu desempeño con la parte internacional del Frente y ya específicamente apoyando a Xochitl Gálvez, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque finalmente no son otros gobiernos, otros congresistas, otros parlamentarios quienes votan en México. ¿De qué sirve, no sé, tu trabajo en el Frente en la escena internacional? Fundamentalmente, Carlos, existe a nivel internacional un movimiento muy auténtico que fue muy fuerte al cierre del siglo pasado y al inicio de este siglo, que era este movimiento pro libertades, pro democracia, pro derechos humanos, en donde era una línea que unía muchos aliados en el hemisferio occidental. Los amigos de la Unión Europea, varios países de América del Sur, nuestros socios de América del Norte. Y en ese sentido, esa parte con la falta de resultados de sistemas democráticos se ha debilitado. Entonces, los grandes liderazgos mundiales no están tan enganchados para poder seguir nutriendo el fortalecimiento de las democracias. Y uno de los retos que tenemos es que, hasta lo que hemos visto hasta hoy, es que el gobierno no ha tenido ningún recato para meter recursos públicos en las campañas de sus aspirantes. No ha tenido ningún recato a dejar que dinero oscuro pague espectaculares por todas partes. O sea, nos asqueábamos de ver en la ciudad que fueras a todos, a Adán, a Augusto, a Claudia, tú sabes lo que cuesta un espectacular, los miles de millones de pesos. Y entonces, todo pinta, con la intervención del presidente en las campañas políticas, que él mismo fue el que generó el marco legal para que no se diera esa participación, pues parece ser que no van a tener ningún recato de hacer esto en la elección de Estado. ¿Pero qué pueden hacer los extranjeros antes? Evidenciarlo y señalarlo. México no es una isla, es una nación que vive en un contexto de comunidad de naciones y el apuntar hacia estos retrocesos en materia democrática es poner la presión internacional importante. Este es uno de los elementos que te ayuda en ese proceso, aparte del trabajo de ir a escuchar a los mexicanos en el extranjero, que son parte de este esfuerzo que está haciendo nosotros. Además, es un tema comprometido en acuerdos multilaterales internacionales. Nacionales, organismos. Pero eso, conjuntamente con una gran participación ciudadana en la elección, lo que te ayuda es a proteger un resultado. ¿Confías en que Xochitl Galvez compita bien por la presidencia y gane? A mí, yo no tengo la menor duda. ¿No le tienes miedo a eso que le llaman la elección de Estado? Ah, no. Sin duda, ya hemos observado hacia dónde quiere ir el gobierno en el manejo de esta elección. ¿Pero crees que pueden remontar esa... Creo que con evidenciar permanentemente y con aspirar a una participación ciudadana auténtica, no hay influencia del Estado que resista una amplia participación ciudadana. O sea, a lo que no te puedes arriesgar es a conformarte con una pequeña diferencia que te la pueden manipular. Tienes que ir a fondo, a ampliar la diferencia en el resultado de la elección. Él es el de Ponzo Guajardo, a quien le agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo. Muchas gracias y a ustedes, buenas noches. Gracias.